Todos sabemos que New Super Mario Bros. es el juego más recomendado, y también Slenderman. Ah, esta es la película que les quería recomendar. Esperen que voy a poner el coso en una parte para que se vea bien. Pues no quieren que no quede con la boca abierta a la audiencia. Así que, vamos allá. Bueno, no importa, ya me estoy pareciendo. Este arma no sirve, muy lento. Muy lento. Muy lento. Una vez voy a sortear algo, como... Algunas cartas. Miren, se puede meter... Corran las aventuras del Minion. Ok. 10.000 likes para la segunda parte. De cómo sacarle la gorra a este nene, que es malo en Free Fire. Corrí. Es muy malo en Free Fire. Y cuando él te dice que lo cures, te termina matando. Muy fácil. Así termina... Así termina toda la historia de sus amigos. Y nadie quiere jugar porque su pedófila gorra no sirve. Corran que te vas perseguiendo. Tengo que ir al baño. Tengo que ir al baño. Tengo que ir al baño, rápido. Tengo que ir al baño. Toma de mientras... Brava, que voy al baño. Para llevarme a ver, abuelo. No, 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 no. Bueno, dale, dale, dale. Tengo la cámara. El celular es de mi papá. Dale, te doy a mi. Tengo, 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 tengo. Te saco la cámara. Dame la cámara. Igual, vos, como te llames, porquerío. No quiero tocar la pantalla porque si no se me buguea y me empieza a hacer... Me empieza a hacer eso. No sé por qué, pero igual. Ahora vamos a hacer una voltereta. Muy fácil, ¿no? Vámonos de vuelta. La voltereta es el. Ahí vengo. León, corre a salir porque te vas a caer. Está grabando como en el futuro. Ay, ¿por qué tengo que prender la luz? Para que funcione el hack. Una... Acá estoy yo. Ay, no me sale. Eso lo hace en el musical y... No me sale. Bueno. Dos por una. Dos, dos por dos. No sé, dos por cuatro. No sé. No hay nadie. ¡No! Y este es el castillo de mi hermana que lo intento hacer y no... Y necesito más cajas. Y yo una vez voy a encontrar más cajas y de ahí un día voy a grabar. Y voy a mandar algunos videos y otros voy a tener que eliminarlos por culpa sensual. Así que me di cuenta que no tengo que grabar. Y ya está. ¡Corre, corre, corre, corre! Ahí está. O sea, bueno, ya aprendimos las tablas allá Y vamos a aprender que no es muy fácil enterrar una cosa Es muy fácil Pero difícil a la vez Así que, cuidado Acá está Él limpiando la cosa Que solo le faltan los bordes ¡Nee! ¡Démele, démele! Ven, miren Yo estoy grabando acá Yo estoy grabando acá Donde está mi fiesta Allá Y aparece acá, no, no entiendo La cámara se fue acá Allá Allá, allá, allá Vamos a tirar un frismil versión Pro Espérenme Una Ah, esto es que se los voy a Se los voy a enseñar para que lo hagan Si, 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 si Así es que tiene que agarrarlo de la otra forma para esto serviría como como matarse cordones versión pero la forma más difícil de que te salves es haciendo esto para lo que no saben a terceros por tanto como yo me puse por un celular para ahí tenerlo jugar bueno me aprendí a hacer los cordones y si así bueno si todos saben que hay que hacer esto que te paga que hacer esto hay que hacer una parejita hay que enraerle con la otra y lo hay que enraerlearlo por acá por acá, por acá, por acá y si no te sale tener que empezarlo todo de vuelta tienes que hacerlo así y después meterlo por el osito que te queda acá y lo que sacas y ahí buscas un negrito y te queda ahí pero otras veces te va a quedar sin hilo y eso no te hace nada del otro mundo pero igual muy peligros chonetes cuidado bueno algunas veces hay antenas miren miren yo estoy grabando por allá y esta pared es muy pobre si no se va a romper ahí está la vez de vez porque yo nunca la pude terminar de limpear es el rey de los monstruos un momento hay una Krilin cuidado que Krilin es el más sobre enemigo de Juan Areco no chirpe ir al espacio porque siempre te vas a morir ¿Qué es el rey de los monstruos? les va a gustar a ustedes porque siempre les gusta Godzilla especial a mi compañero Valentín que le gusta Godzilla ya le digo porque se me hace más bueno ok auxilia auxilia 2 king of monstruos listo si es fácil miren hago lo más rápido y esta melancolía no sirve como en la que el que está limpiando es como en el gota bang 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 sal que invisible si no sirve si no sirve dicen que es muy raro ver a un nene ayudando y dicen que van a romper wow 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 jota bang 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 le llego a la canilla ¿Qué hace? parece que está todo melancolíado pero no todo bien hecho tienen como algunos gráficos otros de mala calidad como en monopoli uy que pasó no sé si empieza ay no que pasó bueno esta temporada ha sido terminada por Juan agua linda agua linda muy linda y no por ahí no hay que ponerlo hay que ponerlo como en la cámara hay que ponerlo como en la cámara hay que ponerlo no hay que ponerlo no hay que ponerlo no hay que ponerlo Gracias.